Les quiero decir a todos ustedes que una de las cosas que vamos a celebrar dentro de poco, el día 21 de junio, tendré el honor de firmar con los sindicatos y con los empresarios en Castilla-La Mancha un enorme pacto hasta el 2021 para establecer el nuevo plan de prevención de riesgos laborales. Es esencial ir haciendo que el trabajo cada vez sea más accesible, pero que sea también más digerible.